Esta semana les traemos un vehículo muy solicitado en el canal y que la verdad ya tenía muchas ganas de manejar con ustedes la nueva Mazda CX-5 2021. Esta camioneta la verdad que se me hace de las más bonitas que hay en el segmento. Pocas han logrado tener ese balance entre lo estético que la hace ver muy bien y la hace ver bien plantada donde la pongas. El diseño codo que ya conocemos de Mazda que se está volviendo icónico, perfectamente bien logrado en esta camioneta. Las líneas que vienen desde atrás hasta la parte del cofre y terminan en esta área que se incorpora a la parrilla con el contorno de cromo y este diseño codo. También la parrilla con detalles como en un negro brillante que la hacen lucir bastante, bastante bien. Además del color que tenemos en esta ocasión que es el rojo icónico de Mazda que es también un color de verdad espectacular y con el sol, con ciertas luces del día se ve muy, muy bien. Tienes las luces que son full LED y que tienen la posibilidad en la versión Signature también de poder ir girando conforme giras la dirección del volante. Y eso desde luego es un tema que también aparte de que se ve padrísimo, pues una cuestión de seguridad que te ayuda mucho, sobre todo en las noches. También ya en la parte de abajo, pues estas como entradas de aire, bien, muy bien logrado, insisto, el tema de los plásticos, los plásticos negros que trae de abajo con ya con el tema de la pintura. Todo, todo en un balance muy armónico que hacen que esta camioneta se vea bastante bien. Me gusta mucho que en todas las versiones de las X5 los rines son como en un color plata pero más oscuro. Son rines de aluminio pero de un color más oscuro y resalta mucho eso de la camioneta. Me gusta, se ve muy atractivo, más en contrastes como los que tenemos hoy con el color rojo de Mazda. Se ve un tono diferente, se ve un contraste padre y se ve también un tipo de vehículo distinto. Los rines en esta ocasión son de 19 pulgadas y de muy buen perfil de llanta, lo que también te va a permitir llevarla fuera del camino, aunque quizá no está orientada para eso. Por ejemplo, la extracción trasera, no extracción integral, pero aún así si la pudieras o la quisieras llevar fuera del camino, pues tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, las insisto mucho en las líneas que vienen desde acá de la parte de atrás y que la hacen ver bastante musculosa. Incluso llegas hasta a ver esta protuberancia desde los retrovisores, pero se ve muy bien. Te da también la apariencia de que estás en una camioneta más grande y que estás en un, pues verdaderamente en un SUV, porque ahora pues ya cualquiera que está un poquito levantado se dice SUV, pero esto sí te da la sensación de que estás manejando una camioneta. También el tema del cromo que va desde esta área del último pilar y se incorpora hasta la parte frontal de la camioneta. Todo en conjunto, todo bien balanceado para que se vea muy bien. Tienes una parte trasera muy limpia, el logo de Mazda gigantesco, el emblema de CX-5 Skyactiv y se acabó. Es un diseño limpio y me gusta mucho porque también eso hace que se vea atractivo, como muy curva en la parte trasera y en general pues se ve muy bien la camioneta, además dos salidas de escape en la parte de abajo y también sus luces y sus reflejantes. Todo eso haciendo, como les comento, que tengas un diseño muy muy atractivo. El portón es de apertura eléctrica para la versión Signature, en la que tenemos el día de hoy. Es una apertura manual y ya está presente el cubreobjetos, precisamente para cuando quieres llevar algo aquí, no quieres que se vea, te va a venir de mucha ayuda. Y el espacio de carga me parece muy muy bueno, aunque no es muy profundo en la parte de abajo. La verdad es que se me hace un buen habitáculo. Acá está presente también la llanta de refacción de tamaño completo, en caso de que la necesitaras con un red distinto, pero pues bueno, hace el trabajo. No hay muchos ganchos o redes para poder jugar con eso, con el área de carga tanto. Sin embargo, pues sí tienes la posibilidad de ampliarla. Cuando jalas estas palancas, pues ahí se te hace una... Abates la segunda fila y ya con eso tienes una capacidad de carga pues un poco más amplia. Está también presente de este lado la posibilidad de poner a cargar un teléfono por ahí, una toma de corriente, entonces pues te puede servir, no sé, para algún teléfono extra cuando vas, sobre todo en algún viaje. El espacio trasero a lo mejor no es una de sus grandes virtudes, pero voy muy bien. O sea, la verdad es que no me siento incómodo. Si bien el espacio para las rodillas no es mucho y puedo poner mis pies por debajo, la verdad es que voy bien. Este asiento está ajustado para mi posición de manejo y yo no siento mayor incomodidad. A lo mejor una persona un poquito más alta, pues sí puede tener un poquito más de problema, pero también hay muy buen espacio para la cabeza, entonces también la segunda fila de asientos la verdad es que es un área cómoda. Tiene este asiento de Mazda, la posibilidad de reclinarse un poquito más hacia atrás en caso de que sí lo quisieras, pues sobre todo para viajes, ¿no? Vas en una posición un poco más cómoda en caso de que tengas que hacer un trayecto largo. Me encantan los acabados de Mazda porque se sienten muy premium. Yo creo que ese es un detalle importante de este tipo de vehículos porque todo donde toques es plástico acoginado, plástico suave y todo se siente de mucha calidad. Esto que parece que es acero, si lo es, incluso está frío, si hace frío, etc. Los temas de las costuras, las costuras que tienes aquí que son costuras reales, las molduras incluso con el tema también como de madera, todo en conjunto la verdad que te hace que te sientas en un vehículo más caro de lo que realmente cuesta esta camioneta. Por eso ahí en ese tema de relación valor-precio la verdad es que me parece atinado. Las bolsas para mapas en los asientos de los conductor y copiloto están presentes. Dos salidas de aire también para los pasajeros que viajan aquí en la parte trasera. El descansabrazo central también para quienes van aquí en esta parte con dos portavasos. La posibilidad de poner a lo mejor por aquí un teléfono y además en esta parte de acá también tienes puertos USB, entonces por aquí los puedes ir cargando. Por el tema de conectividad la verdad es que no vas a batallar en esta camioneta y me gusta más que estén integrados aquí a que los pongan acá abajo. Por ejemplo, se me hace más cómodo traerlos en esta parte. En resumen me parece que es una gran parte trasera la de la CX-5 y te sientes eso, rodeado en un ambiente de más sofisticación, como en un escaloncito arriba de algunas de sus competidores. Ya en la parte delantera la verdad es que sigues rodeado de este ambiente como de buena calidad de materiales, porque acá incluso son mejores los plásticos que son acoginados, las costuras siguen presentes, incluso aquí en el poste A ahorita está cubierto con este plástico para proteger, pero está forrado de tela. Ese tipo de detalles te van diciendo que estás en un coche con un muy buen nivel de equipo. Igual acá los plásticos de arriba, todo se siente muy bien. En otras versiones está presente incluso el Head-Up Display. El volante con muy buen tacto. También tienes los controles aquí a los mandos de, por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento y también tu control crucero. Del lado derecho de los relojes, una pantalla monocromática que también te avienta algo de información respecto a temperatura, el combustible, etc. Los espacios de almacenamiento me parecen buenos, uno acá del lado izquierdo y otro aquí en el área central, abajo de los controles del aire acondicionado. Me hubiera gustado que esto a lo mejor hubiera sido un cargador de inducción. Sin embargo, pues ahí está el espacio para poner el celular. Tienes también aquí una toma de corriente. Ya hablábamos del clima, desde luego de doble zona, electrónico, etc. Y en esta área de la consola central hay algo de negro piano que también en esta ocasión está cubierto para protegerla. Tienes tus modos de manejo, la posibilidad de ponerla también en modo Sport si la quieres hacer un poquito más dinámico el manejo. Y este selector que ya conocemos de Mazda, pues muy a lo BMW a lo mejor. Y desde aquí puedes mover el sistema de infoentretenimiento. La pantalla es táctil, pero solo funciona cuando el vehículo está detenido, como en este momento. Si, por ejemplo, avanzamos en la marcha, ahí ya la pantalla deja de funcionar y es precisamente para evitar distracciones. Ya conocemos también que está incorporada en esta parte de arriba y Mazda dice que ellos no quieren caer en lo que están haciendo muchas marcas de ponerte una pantalla enorme que parece un iPad en la parte central y aseguran que eso es como un distractor. Ellos dicen, nosotros estamos más orientados al manejo, entonces seguimos con nuestras pantallas que son de muy buen tamaño, pero pues no siguen la tendencia de estas pantallas gigantescas también al estilo de Tesla, digamos. Acá también tienes dos portavasos y esta es la llave, la llave que me gusta, la verdad me recuerda a los Volvo. En este espacio de almacenamiento tienes la toma de corriente, tienes una bandeja que te puede servir ahí, por ejemplo, para monedas, dos puertos USB y pues como les comento, por el tema de la conectividad no vas a batallar en este caminete. En la parte de arriba pues está la iluminación y también tienes un quemacocos, no es techo panorámico, es quemacocos, pero hace pues el trabajo, para mí no es un deal breaker que no tenga techo panorámico, sin embargo pues a lo mejor si hay personas que están buscando eso, no te lo ofrece Mazda CX-5, pero pues con este me parece más que suficiente la verdad. Pues ya al frente del volante de la nueva CX-5 2021, la verdad es que yo sí me llevé una agradable sorpresa porque me esperaba honestamente menos respecto a la respuesta del motor. La verdad yo tenía mis dudas porque es el motor de cuatro cilindros, 2.5 litros de desplazamiento, pero el que tenemos el día de hoy es el de 186 caballos de fuerza y 188 libras-pie de torque y pues ese motor yo dije, no, pues a lo mejor para la ciudad va a batallar, carretera, perdón, va a batallar un poco, para los despegues, etcétera, pero la verdad es que no, la respuesta está ahí y me parece que es una respuesta también suficiente. Había gente que pedía a gritos el turbo, que ese pues ya tiene como 310 libras-pie y 260 caballos, si no me equivoco, pero la verdad es que este motor hace muy bien el trabajo y está muy bien balanceado tanto torque como caballos de fuerza, entonces eso hace con que nunca te sientas como que te falta potencia. La verdad que para cualquier situación de rebase lo vas a poder hacer sin ningún problema, por lo menos en Torreón, que no estamos en una zona tan alta, yo no he tenido problemas para nada, a lo mejor si te la llevas a Sierra o algo así pudiera experimentarse algo así, pero la verdad no creo y yo siento que este motor es suficiente porque ahí le pides, le exiges y la camioneta te responde bien. También hace muy buen trabajo con la caja y se sienten muy en sincronía. Es todo el tema de la orientación al manejo a la que Mazda está precisamente muy orientado, ellos son lo que buscan en sus coches, que tu experiencia de manejo sea agradable y que sea hasta cierto punto ágil, a pesar de que estamos en una SUV, en una camioneta, se siente bien, se siente con la posibilidad de que la puedes desplazar con mucha facilidad para hacer cualquier tipo de rebase y que además es una camioneta que tiene muy buena plomo porque en el tema también de la seguridad, pues la carrocería está reforzada y tienes seis bolsas de aire, o sea, todo lo que te pudieras esperar en esta categoría lo tienes en esta camioneta. En conjunto yo creo que todos los sistemas y todas las mejoras que tiene este vehículo funcionan muy muy bien para brindarte precisamente eso, una experiencia de manejo agradable, con una sensación de mucha solidez, con una sensación de aplomo y con una buena relación valor-precio yo creo, porque para como andan más o menos sus competidoras, la CR-V, se me ocurre también Forester, se me ocurre quizá la T1 de Volkswagen, yo siento que esta tiene una muy buena relación valor-precio, obviamente también en el mercado hay otras que también la tienen, pero esta me parece buena relación y además una buena experiencia de manejo, si estás buscando eso, un vehículo más orientado al manejo, que sea cómodo, a lo mejor no será el más amplio, pero sí es muy cómodo, por ejemplo, sobre todo en carretera, pues la verdad es que vas a encontrar una excelente opción en esta, en la CX-5, y además es una opción que se ve bastante bien en la calle. ¿Cuánto cuesta? Yo creo que desde la base es una buena opción, la versión eSport, que es la con la que empieza, esta Mazda CX-5, y esa te cuesta como $479,000 pesos, esta que tenemos el día de hoy, que digamos es la versión intermedia, anda como en $509,000, ya si te quieres ir a la Turbo, la que les comentaba, con el motor más potente, y que pues tiene un mayor despegue, evidentemente, esa te anda costando ya $609,000 pesos, más o menos en el rango de precios que andan sus competidoras, buena opción en cuanto a todo lo que ya platicamos, equipo, en cuanto a diseño, y en cuanto también calidad de marcha, calidad de manejo, a mí sí me parece que es una buena compra, si eso es lo que tú estás buscando, y pues precisamente, si eso quieres, no puedes dejar de ver esta camioneta. ¡Gracias!